El próximo domingo 19 de mayo se llevará a cabo en Valsequillo una nueva ruta guiada con motivo del Día de la Fresa. En esta ocasión los participantes a esta ruta en Guagua tendrán la oportunidad de hacer un recorrido por las distintas plantaciones de fresas del municipio, cuyo cultivo se ha convertido en parte de la esencia de las siembras de la zona dando una fructificación abundante. La salida será el domingo a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Tifariti. Para la ocasión el Ayuntamiento de Valsequillo pondrá a disposición de los interesados una guagua gratuita que les traerá de vuelta al casco del municipio, donde posteriormente a las 12 comenzará una degustación con más de 600 kilos de fresas repartidos en batidos, helados, yogur y fresas con miel y nata. Las inscripciones para seguir esta ruta guiada en Guagua son limitadas y los interesados deberán realizar su reserva en la oficina de senderos del Ayuntamiento de Valsequillo o enviando un email a senderosvalsequillo arroba gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!